¿Qué tal mis amigos? Mucho gusto, mi nombre es Daniel Augusto Chiesa, más conocido por Danau, soy artista plástico de Montevideo, Uruguay, con raíces en Italia, y es un verdadero placer para mí de poder unir a esta gran movida internacional de la muestra virtual, celebrando los 20 años de nuestra arte con nuestra querida Jenny Becerra al frente. Es realmente doble placer de saludar también a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y a todo el movimiento bien conducido por nuestra querida Jenny. De mí un poquito, pueden averiguar más en las redes, arroba art.danao en Instagram, y si no les digo que me inspira la ciencia, la astronomía y la cosmología. Los invito a seguir mi obra junto con la de los otros colegas y a disfrutar el arte. Viva el arte, el arte salvará al mundo.